Seguimos en nuestra pequeña televisión a la carta, lo siento Roberto, te he robado la expresión porque me ha encantado y esta vez nos vamos a introducir en el mundo de la costura en el cajón del sastre, que yo tengo una madre modista y es verdad eso, que en casa del Herrero, cuchillo de palo. Así que me he encontrado con Charo, que va a ser la que nos va a contar un poco cómo va este skill y en qué consiste. Muy buenas Charo. Hola, buenas tardes. Pues mira, este skill consiste en los alumnos, son de los ciclos de formación profesional, hay alumnas del ciclo de patronaje y moda, que es de grado superior, y también hay alguna alumna del de grado medio, que es de confección y moda. Entonces consiste en todo el proceso de creación de un modelo. Aquí se les ha dado dos modelos y entonces ellas han tenido que hacer el patronaje, han tenido que transformarlo y a partir de ahí luego ya cortarlo y confeccionarlo. ¿Cómo se está desarrollando este skill? Porque supongo que la gente que está aquí es porque tiene muchas ganas de trabajar, se esfuerza. Claro, los alumnos efectivamente vienen con mucha ilusión, han estado preparándose en sus respectivos centros, que tenemos a cuatro comunidades, está Aragón, está Galicia, Valencia y Madrid, que es donde pertenezco yo. Y entonces pues en su centro han estado un poco estos últimos días, son ejercicios que se han hecho durante el curso. Y ya estos días pues ya se están preparando un poco más fuerte de cara a la competición. Detrás de nosotras están trabajando las chicas, pero como no vamos a molestarlas y introducirnos en medio de la competición... Les queda media hora para terminar. Pero bueno, aprovechamos que tenemos aquí con nosotras un montón de maniquíes, con ejemplos de lo que han desarrollado durante el curso en el instituto, así que vamos a ir viendo traje a traje. Por ejemplo, a mí me llama la atención este blanco y negro. Sí, este le ha hecho una alumna de grado superior de patronaje, ya de segundo. Y bueno, es una creación de ella misma propia, que lo hizo ella todo desde el diseño, todo completo, el patronaje. Porque tienen los ciclos, tienen desde la asignatura de moda y tendencia, o sea, para aprender o bueno, para saber identificar lo que se va a llevar. Bueno, el patronaje, que es un, vamos, tienen asignaturas de módulos que es de patronaje puro y duro, donde ven desde señora, caballero, niño y niña, o sea, todo el patronaje. Escalado, que ya es la parte más técnica de industrialización y luego ya tienen la confección, o sea, que está desde el principio, o sea, desde la creación hasta el acabado de la prenda. Se hizo para una exposición y fue, la verdad es que vinieron algunos diseñadores y le pidieron permiso para copiar el modelo, pero la alumna ha dicho que no, que es suyo propio y que no... Entonces, en este tipo de profesiones se valora muchísimo la creatividad. Sí, 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 bueno, es que en la moda, como todos sabemos, la creatividad es básica, o sea, tienen que tener las tres cosas, la parte creativa, la parte técnica y la parte de destrezas, que ya sería la confección. O sea, son tres cosas muy básicas que van muy enlazadas. Para una persona que ya tiene un rodaje, que sabe coser y que sabe lo que hace, ¿cuánto tiempo se puede tardar en hacer un vestido como este que vemos aquí? Bueno, es que estos vestidos también dependen, por ejemplo, este vestido posiblemente va forrado, va, pues a lo mejor requiere su tiempo, o sea, el patronaje, para que quede un patronaje exacto, exacto, tienen que hacer muchas pruebas, se hacen prototipos primero, y entonces, pues a lo mejor, por eso, efectivamente la ropa es cara, si lo pensamos así, la ropa, vamos, es barata en relación al tiempo que lleva, hay mucha artesanía. Si a veces vamos a la modista y decimos, uy, qué palo me ha metido, pero para nada, porque esto lleva un trabajo detrás. Efectivamente, llevan mucho trabajo porque hay, desde la toma, si es a medida, la toma de medidas, la prueba, todo eso. Hombre, si es industrial, por ejemplo, ese tipo de vestido, que puede ser para un tallaje, pues para más gente, o este, por ejemplo, o sea, esto puede ser para una producción. Sí, que no son tan exclusivos. Entonces, se pueden hacer más fácil, que no son tan exclusivos, que los podemos encontrar en tiendas que lo puede comprar todo el mundo, o sea, los que hay de diseño, o de moda, o de fantasía, pues esos a lo mejor pueden tardarse meses en hacer, esto es, pues a lo mejor, en un par de días, o también en el número de piezas, no podemos un poco calcular, cada uno requiere su... Por ejemplo, las prendas que están haciendo en esta esquil, es un pantalón, lo han hecho en 10 horas, lo han terminado correctamente, y la chaqueta, que la están ahora mismo, espero que la termine correctamente, también en unas 10 horas. O sea, que todo, todo el proceso. Falta el proceso de prueba, pero ese no es el que lleva más tiempo. ¿Se ve ya claro el final de este esquil? No, hay mucha competencia, hay mucha competencia. Las chicas están muy bien preparadas, pero es lo bonito, o sea, que no se pasa hasta el final. Yo creo que es, si hay una persona que destaca, pues ya es aburrido. Y las otras compañeras se pueden un poquito venir abajo, porque está... pero hay competencia, están muy bien preparadas, sí. Pues muchas gracias, Charo, y me voy a despedir con un vestido que he visto por aquí, que me ha encantado, este, sí, mira, Roberto ya me ve las intenciones porque me conozco. Lo que pasa es que el vestido se nos está, el vestido debería estar un poquito más así, más estirado. Es un modelo de quillas, es muy complejo, porque todas las quillas van dando forma al modelo, fijaros la telegiro, le giras tú, está todo completamente, todo está en esgas, también va forrado por dentro, es un diseño, este es el que ganó el primer premio, en aquella exposición que te dije, aquel que hemos hablado antes fue el que más gustó porque es más ponible, ¿sabes? Y entonces, pues eso, y luego la complejidad también de las tiras que van enlazando, haciendo el damero, que se llama, ¿sabes? Me encanta, me encanta este vestido. Sí, bueno, no te lo vende la alumna, la alumna no te lo vende, ¿sabes? Yo. Bueno, va, me están diciendo que me coloque de vestido, digo, no sé qué dice, es que soy un poco pequeña para estas cosas, pero Roberto siempre anda enredando, es lo que tiene. Me queda bien, ¿verdad? Y con este cuerpo mejor que con el mío. Está hecho, prácticamente es artesanía, está hecho sobre maniquí, está modelado sobre maniquí, que también es muy complejo eso. O sea, más complejo que hacerlo... ¿Más que con una persona? No, vamos, me refiero que no está hecho en mesa el patronaje, que sea modelado el patronaje previo en el maniquí. Y entonces eso tiene también su complejidad, ¿sabes? Muchísimas gracias, Charo, te las vuelvo a dar y desde aquí nos despedimos. A vosotros. Y te vuelvo a regalar ese grito que tanto te gusta. ¡Viva la FP!